Hola, ¿qué tal? Esto es Intervención, tu espacio en la cultura. Este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y me encuentro muy muy contenta de poderlos recibir en esta nueva emisión que hemos preparado con muchísimo gusto y mucho cariño para todos ustedes. En este nuevo episodio podrán encontrar algo de danza, de teatro, de música, literatura, artes visuales y mucho, mucho más. Así que los invito a que no se despeguen porque ya comenzamos. Y comenzamos esta emisión de Intervención con la participación de Alaide Peña, que nos invita a descubrir el trabajo realizado por niños y niñas bajo el proyecto titulado Diccionarios Audiovisuales Urbanos. Vamos a ver su video. Hoy conoceremos el proyecto Diccionarios Audiovisuales Comunitarios del colectivo La Combi Arte Rodante. En agosto de 2019, integrantes del proyecto peruano La Combi Arte Rodante impartieron el taller Diccionarios Audiovisuales Comunitarios en escuelas del municipio de Acayucan, Veracruz, como parte de un intercambio de organizaciones y colectivos culturales impulsado por el programa Ibercultura Viva. En estos talleres se busca trabajar conjuntamente con comunidades indígenas una serie de acciones para fortalecer y revitalizar sus lenguas originarias, a través del aprendizaje de técnicas audiovisuales. Como resultado, niñas y niños de las escuelas participantes realizaron cortometrajes en los cuales presentan vocablos de su lengua originaria, contextualizados en el universo natural de la comunidad. A través de la página de Facebook del Instituto Veracruzano de la Cultura puedes ver tres de las cápsulas que realizaron. La primera se titula Copa Home, que significa cabañas. En esta cápsula los pequeños nos platican acerca de los orígenes de su comunidad, la vida de sus habitantes y su lengua. A continuación está el corto titulado Hemmok, que significa el maíz, y que nos presenta la historia de esta planta, el proceso para su cosecha y algunos de los usos preferidos por los niños de la comunidad de cabañas. Por último veremos Nyechimpa, que significa el perro del agua, un corto que nos explica cómo es esta criatura que protege a los peces del río y previene la destrucción del ecosistema. Para la musicalización de este corto se contó con la participación del taller de Son Jarocho de la Casa de la Cultura de Acayucan, ampliando así los ámbitos de participación de la comunidad en la realización de este material audiovisual. Te invito a conocer estos tres cortos realizados por los niños y las niñas de Acayucan, a través de los cuales puedes conocer un poco de su vida cotidiana y su lengua originaria, aproximándote a una iniciativa que busca cerrar la brecha digital en las zonas indígenas, familiarizando a los pequeños con el uso de tecnologías audiovisuales para compartir su cultura con el mundo. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y es momento de presentar nuestra nueva sección Memorias de la Danza. El día de hoy César Montalvo nos va a platicar un poco más acerca de la reconocida bailarina Guillermina Bravo. Vamos a ver su video. Guillermina Bravo, considerada la artista de la danza moderna y contemporánea más importante del país. Sus maestras fueron Nelly y Gloria Campobello y Waldín. Se formó como profesora de danza en el Estudio Tesequi Sano. En 1936 inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música y dancísticos en la Escuela de Danza del Departamento de Bellas Artes de la SEP. En 1939 se integró al grupo de artistas que formó el Teatro de las Artes dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, que posteriormente se convirtió en el Ballet de Bellas Artes del Departamento de Bellas Artes de la SEP. En 1940 el Ballet de Bellas Artes debutó con la coreógrafa Waldín, siendo la más importante la coronela. Fundó el Ballet de Teatro de las Artes en 1940 con el que participó en una gira por universidades de Estados Unidos. En 1975 por su coreografía en la obra teatral, MATCA, recibió el premio a la mejor coreografía para teatro de la Asociación de Críticos y Cronistas Teatrales, premio que a partir de ese momento recibe el nombre de Guillermina Bravo. El Ballet Nacional de México se estableció como una escuela dedicada a la formación de bailarines y en sus inicios trabajaron con los principios de Waldín, más tarde de Javier Francis, y a partir de 1959 empezaron a recibir maestros huéspedes de la escuela de Marta Graja. El Ballet Nacional de México adoptó esa técnica y la difundió en las escuelas del país. Además, permitió la transición hacia la danza contemporánea mexicana. Con la danza contemporánea, Guillermina Bravo y el Ballet Nacional de México optaron por la creación de obras abstractas, basándose en los elementos de la danza, cuerpo, tiempo, espacio y energía. En 1991 fundó el Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro. Estrenó 57 obras e impulsó hacia la coreografía a Jaime Blanc, Federico Castro, Luis Fandiño, Raúl Flores Canelo, Rosana Filomarino, por mencionar solo algunos. Fue reconocida con el Premio José Limón, Premio Nacional de Artes, homenaje a una vida en la danza de Limbal. Fue creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores del Arte y miembro de la Comisión de Artes y Letras del FONCA. En el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea de San Luis Potosí, se creó el Premio Guillermina Bravo a la trayectoria artística. En 1996 y 2011 se realizó un homenaje nacional en el que participó toda la comunidad dancística y las instituciones culturales del país. Aplausos Aplausos El National Theatre en Londres es uno de los recintos más reconocidos en Europa. El día de hoy, Iliana García nos invita a conocerlo un poco más a detalle con una video recomendación. Vamos a verla. Te recomiendo el video de introducción a la sede del National Theatre en Londres. A través de este video podemos conocer un poco de su arquitectura y de cómo se abordan las diversas producciones dentro de este recinto. Han pasado más de cinco décadas desde que la Compañía Nacional de Teatro de Lawrence Oliver dio su primera actuación. Desde la noche de estreno de Hamlet protagonizada por Peter O'Toole el 22 de octubre de 1963, el Teatro Nacional ha producido más de 800 obras. Durante sus primeros 13 años la compañía trabajó en el Old Pete Theatre mientras esperaba a que se terminara su nuevo hogar. En 1976 se llevó a cabo la mudanza y La Reina inauguró el edificio del Teatro Nacional. Y si ustedes son creativos y están interesados en las artes visuales, los invito a que me acompañen a ver el siguiente video. Pues nos acompaña el maestro de escultura, Juan Gutiérrez, para explicarnos un poco más acerca de la técnica del modelado. Vamos a ver su cápsula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Gutiérrez, el maestro de escultura en el Instituto Profesional de Bellas Artes. Y en esta ocasión estoy hablado un poco acerca del modelado. Bueno, el modelado es la manipulación de un material blando para poder conseguir formas o figuras que el escultor desea crear. ¿Cuáles pueden ser estos materiales? Pues los más comunes es la plastilina o la arcilla. Pero también se puede modelar un poco con yeso directo o cera directa. Una vez que el escultor ya tiene la figura deseada en el modelado o en el trabajo con plastilina, la mayoría de las veces se saca en moldes y se hace la reproducción en diferentes materiales. Ya puede ser vaciados en yeso, cemento, misma cera para hacer la técnica de cera perdida y la pieza finaliza puede ser en bronce. O puede ser, como les mencionaba anteriormente, el modelo directo en yeso y se queda en el material que se modela. Y esa sirve, puede servir como pieza final o puede servir como un apoyo para hacer el traslado hacia una talla que puede ser cantera, mármol o algún material duro. Para hacer piezas grandes, ya cuando son piezas yo creo que más de cinco o diez, quince centímetros, ya se necesita un esqueleto, una estructura interna que sostenga el material blando. Por lo mismo que el material es es muy maniable, no alcanza a sostenerse cuando se le ponen extremidades. Entonces se hace una estructura de metal, el material puede ser de alambre, puede ser de algún tipo de espárrago, o ya piezas más grandes, ya como con alambrón o tubular, el soldado y la forma de esqueleto de la pieza. Para poder, nos permita el sostenimiento de las extremidades en el modelado que se va a realizar. Esa es una pequeña introducción de lo que es el modelado. Y si tienen alguna duda, pueden acudir a a Bellas Artes y estamos para servirles. Muchas gracias. Y bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes está disponible en todas las redes sociales. Pueden buscarnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, y también en nuestro canal de Spotify, además de nuestra página de internet que ustedes ya conocen, www.institutopotosinodebellasartes.com. No se despeguen, que ya casi regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Intervención. Y el día de hoy nos acompaña el maestro José Alvarado, quien nos presenta una interesante charla virtual titulada Sonetos a Orfeo. Vamos a escucharlo. Queridos amigos y amigas, en esta ocasión, continuando con nuestro ciclo sobre poesía de tema mitológico, en la literatura universal, por supuesto, quiero compartirles un poema que, para aquellos que, como yo, llevamos una vida laica, la poesía viene a ser un sucedaño de los misterios de la religión. Les quiero compartir este poema de Germán Pardo García. Es un autor colombiano, pero que radicó algún tiempo en México. De hecho, el libro de donde obtengo este poema es Himnos de Orfeo y fue publicado acá en nuestro país, en Campeche. El título en cuestión del poema es Invocación a Apolo Íbnico. Por supuesto, en este caso es, todo el tema se centra en Apolo, el dios del arte, el dios de la adivinación, el dios de la profecía, pero también aquel dios de la luz y los misterios que encierra lo profundo, lo etéreo, lo que está más allá de lo terrenal. La forma literaria que utiliza Germán Pardo García en este libro, por supuesto, son los sonetos, una forma clásica, métrica, que tiene y juega con la rima, por supuesto. Y por supuesto, también es un texto que nos va a ayudar a conectarnos tanto con el mito original como con las emociones que el poeta pudo haber estado sintiendo y plasmó en este universo particular. Dice, Invocación a Apolo Íbnico. Padre, los que nacemos y morimos al pie de tus colinas silbadoras, imploramos de ti nuevas auroras para la esclavitud en que vivimos. Y porque somos de tu casta y vimos crecer a pan y enliriecer las horas, concédenos como a él flautas sonoras y a nuestra senetud claros racimos. Y si oímos de tus cítaras y damos a tu ser nuestro espíritu y cantamos a pesar del sepulcro y los desiertos, si vamos a partir, déjanos verte, radiar la luz que tu armonía vierte sobre el dolor de nuestros himnos muertos. El poema pareciera ser una invitación al neopaganismo a encontrarnos con aquellos antiguos dioses que estaban antes del cristianismo, por supuesto, y a reconocer en ellos la energía y la fuerza vital que tanto concedieron a los suyos en su tiempo. Por mi parte es todo, yo los invito a seguir leyendo poesía porque realmente es hermoso leer poesía, nos conecta con tantas formas, de tantas formas, con nuestra realidad y con otras que tenemos para rato. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ya ha llegado el momento de llamar a los pequeños y pequeñas de la casa, pues Gabriel Olvera trae para nosotros la presentación e interpretación del cuento Mira de la autora Mara Urbina. Vamos a ver su video. Mira con atención a tu alrededor. Hay tantas cosas por descubrir. Hola, soy Gabriel Olvera, encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Les vengo a contar Mira de Mara Urbina. A nuestra autora invitada cuenta que de pequeña tuvo muchos libros en casa y que sus abuelas y padres le leían. Además, le encanta estudiar cosas nuevas, leer poesía, pasar tiempo con su familia y amistades. Disfruta mucho del contacto con la naturaleza y aprender de ella. Ahora, a leer y a escuchar. Mira muy bien. ¡Pum, pum! ¡Qué grande eres! Jueguen la silba. Ahí están sus orejas. Su larga trompa ahí se asoma y mira su cola, espanta moscas. Mira muy bien. Splash, splash. ¡Qué bella es! Nada entre espuma. Ahí lleva su puma. Sus cuatro aletas la llevan lejos y mira su boca, burbujas forman. Mira muy bien. Zzzz, zzzz, zzzz. ¡Qué rápida es! Vuela entre flores. Ahí lleva el polen. Sus alas cortas la elevan alto y mira sus patas se mueven danzando. Mira muy bien. ¡Bú, bú, bú! ¡Qué tierno eres! Canta en la noche. ¡Ahí está! Se esconde. Sus grandes ojos atentos giran y mira sus plumas te hacen cosquillas. Mira muy bien. Mira muy bien. Detente un momento. Que el cielo habla si estás atento. ¡Shh! Amigos, este cuento lo pueden encontrar en la libroteca virtual de la Secretaría de Cultura. Es gratuito y descargado. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Hasta pronto! Y bueno, ya que estamos en el tema de la lectura, los quiero invitar a que me acompañen a ver el siguiente video. Se trata de una reseña de la pieza titulada Mujeres de la Danza Combativa. Este libro se encuentra disponible en el acervo del IPVA. ¡Vamos a verlo! Mujeres que viven y luchan a través de su danza. Mujeres llenas de fuerza, de convicción y de amor. Mujeres vitales y apasionadas que crean y transforman. Mujeres de danza combativa que conmueven porque expresan su verdad. Porque han construido su camino. Porque con terco afán se han mantenido en él. A través de los años hemos visto la historia de la danza en pinturas rupestres, dibujos, fotografías y otros testimonios actuales. Sin embargo, el inicio de la danza solo podemos imaginarlo ya que se perdió en la infinidad del tiempo. En la cultura occidental se le consideraba a la danza como un espacio femenino. Sin embargo, esta identificación Mujeres-Danza no siempre fue así. Es el resultado de un proceso histórico a través del cual se impusieron los valores burgueses sobre el cuerpo y la mujer simultáneamente. Antes de que la mujer pisara un escenario, bailaba para sí misma dentro de casa sin la mirada de alguien más. Poco a poco crecieron y el combate para hacer un arte libre dio un paso enorme cuando las primeras mujeres danzaron descalzas y sin usar los corsés tan distintivos de la figura femenina en esa época. En este libro encontraremos las historias de 10 bailarinas que nos relatan su participación dentro de este campo artístico y cómo sus voces se unen para conformar una pieza más de este rompecabezas que es la memoria cultural de nuestro país. A estas 10 bailarinas, Margarita Tortajada se refiere a ellas con fuego en las entrañas, con fuerza, compromiso, sensibilidad y poesía. Construyendo el edificio de danza moderna mexicana donde antes hubo una generación de grandes pioneras que pusieron los sólidos cimientos de este edificio. Se entrelazan con las historias de estas 10 mujeres que lucharon para que la danza sea el medio para ser escuchadas y dar lugar a lo que hoy llamamos la danza nacionalista. Ven y descubre lo que estas mujeres brotaron desde lo más profundo de la historia de la danza pero que lamentablemente muy pocas de ellas pudieron vivir de esta expresión artística. Mujeres todas, combativas dentro de la danza. Mujeres de danza combativa de Margarita Tortajada Quirós es un libro que nos deja una fuerte enseñanza de que todas las mujeres son fuertes y pueden hacer grandes hazañas. Si te gustó este libro junto con muchos otros igual de impresionantes puedes encontrarlo en la biblioteca del Instituto Potosino de Bellas Artes ubicada en la segunda planta del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa. Y ya casi para concluir esta edición de Intervención ha llegado nuestra sección Pechacucha Descubriendo al Artista. El día de hoy nos acompaña Alan Rivera, también conocido como Anime, quien se ha dedicado durante 20 años al arte urbano. Vamos a escuchar acerca de sus trabajos y sus nuevos proyectos. Hola, mi nombre es Eric Solano, mi nombre artístico es Anime, me dedico al arte urbano, ya casi 20 años en esto, desde que inicié en mi primer muro. Curse una licenciatura en Artes Plásticas, he tenido o trabajado en diferentes diplomados, soy tallerista, actualmente me dedico a la docencia en instituciones privadas como asociaciones civiles y en colegios. Me dedico principalmente a trabajar con personas vulneradas, con personas que están en situaciones difíciles, con algunas asociaciones civiles y pues mi obra trata precisamente de eso. Se basa en un contexto de una persona que pues ha andado en las calles, que la conoce y se siente identificado con cierto tipo de elementos que conoce ella, aunque no siempre me siento muy cómodo, no siempre todo es positivo, pero es en donde me he desenvuelto. Actualmente me dedico mucho a lo que es el grafiti, la pintura mural, pero he incursionado mucho en lo que es la gráfica expandida. Me gusta mucho experimentar con materiales nuevos, materiales que voy incorporando a mi obra, por ejemplo, cuando hago una caminata o voy a un mercado, un mercadillo, me gusta intervenir objetos y buscarles un valor para enriquecerlos con mi obra, ahora sí con dibujo. Por ejemplo, me gusta usar mucho últimamente la pluma 3D, materiales que encuentro en ferreterías como silicones de PVC, pedacerías de plástico, etc. En la obra me enfoco mucho en los simbolismos, me gusta mucho usar el lenguaje callejero. Tal vez muchos no lo conocemos, pero me gusta incorporarlo, tal vez algunas señas como tatuajes, algunos contextos como territorios, colores que podemos utilizar, que representan ciertas zonas de la ciudad o formas de pensar. Me gusta mucho la creación de personajes, lo que es la caricatura, que me gusta meterle un poco de detalles de realismo, pero lo mío es la creación de personajes. Tal vez para algunos podría parecer grotescos, otros, pues sí, burdos o caricaturescos. Pero de esta forma siento que saco como que lo que hay dentro de mí, cada personaje le pongo un aspecto de mi personalidad con el que me quiero comunicar. Tal vez en una ocasión esté malhumorado, tal vez en una ocasión tuve algún problema con alguna situación y trato de buscarle siempre la manera más agradable de representarlo. Entonces, mediante estos personajes es como se va desarrollando mi obra. Pues bueno, mi nombre es Erick Solano, mejor conocido como Anime, y los invito a que me busquen en mis redes sociales como autor desconocido. Y bueno, de esta manera concluye esta edición de Intermención, tu espacio en la cultura. Les recuerdo que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco mucho que nos hayan acompañado, además de recordarles que visiten diariamente las cuentas oficiales del IPVA, donde podrán encontrar descargables, reseñas, infografías, cápsulas y mucho, mucho más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!